Hola maestras, hola maestros, compañeros, vamos a hablar en un video muy rápido que pasará con los clubs en la nueva escuela mexicana recordando que nosotros los maestros ejercíamos nuestra autonomía curricular ahora si con clubs, cada uno tenía ciertas características, ciertas reglas para ejercer esta autonomía entonces vamos a ver que va a pasar ahora en la nueva escuela mexicana aquí viene la organización de los clubs o los clubes de jardines de niños y escuelas primarias será decisión del consejo técnico de cada escuela entonces por ejemplo se hizo una consulta donde los maestros estaban en desacuerdo con el diseño puesto en práctica de los clubes porque implicaba mayor trabajo entonces esto se ejerció en la autonomía curricular en el plan de estudios 2017 pero también fue valorado positivamente en algunos casos entonces lo que viene siendo en la educación preescolar y primaria preescolar, primaria el personal docente y directivo decidirá en sesión de consejo técnico si continuamos o no con dichos clubs entonces en pocas palabras nos vamos a reunir los maestros en las siguientes reuniones de consejos técnicos y vamos a decidir si vamos a continuar o no con los clubes que podrán ser reorientados para la formación académica y desarrollo personal social yo no sé cómo va a estar en sus escuelas pero esa es la situación en los clubes es una decisión si continúan o no de cada escuela lo que viene siendo en la secundaria técnicamente con los talleres de tecnologías que así al menos yo cuando los cursé así los conocimos van a poder coexistir a diferencia donde nosotros podemos decidir o no también aquí puede haber la existencia y la no existencia pueden coexistir con los talleres y esto también será una decisión de consejo técnico como lo podemos ver si coexisten o no coexisten aunque hay una regla de operación para las escuelas secundarias aquí dice la educación secundaria los talleres de tecnologías serán restablecidos y aquí viene siendo la regla de operación por ejemplo se le utilizará el 100% de la autonomía curricular para talleres de tecnología y o un 75% de tiempo disponible para autonomía curricular para los talleres y sólo el 25% de impartición de los clubes entonces en esta coexistencia es decir del 100% que tenemos o que tendrán en secundaria el 25% lo pueden utilizar para los clubes y el otro 75% para trabajar lo que viene siendo los talleres y como que también dice otra cosa en caso de las secundarias técnicas el tiempo destinado para los talleres de tecnología no puede ser menor a 8 horas entonces estamos teniendo claro que mínimo 8 horas recordando que dependiendo de nuestro nivel tenemos los siguientes son un recordatorio en preescolar utilizamos el plan de estudios 2017 donde vienen propiamente los clubs decisión de ustedes en consejo técnico en primaria tenemos 2017, primero y segundo también donde se decide en consejo técnico y en secundaria también teníamos que primero y segundo 2017, tercer grado 2011 entonces los clubs técnicamente por así decirlo están a punto de morir o desaparecer más que nada y sería cuestión de ver como cada uno decida en los consejos técnicos que es lo que quiere que permanezcan o que queden de mi parte sería todo un placer, nos vemos hasta la próxima saludos ¡Gracias! ¡Gracias!